Cuando uno cumple 40, perdona hija, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el micrófono? ¿Qué actividad que no se hace? Hola, ¿quién es? Tengo unos de los carritos, somos de la actuación. Esto es una superproducción, queda una vida. Cuidado por ahí, que están ahí las puertas, porque no está ahí. ¿Quién es? Los chiquitos. ¡Ay, los chiquitos! ¡Ahí, los chiquitos! ¡Ay, los chiquitos! ¡Qué borracharme! ¡Carmenita! ¡Año! No pasa nada, no pasa nada ahí, por Dios. Sí, pero ¿esto qué es? Me he molado bastante. ¿Pero qué bastante? Pero el chico no hace falta. ¿Qué tamaño es? El menú que yo no sabía, ¿quién es? ¿Cómo es la chiquita? ¿La chiquita? ¿Quién es de qué? Yo no las había pedido, porque no sé, mira. Pues nada, ¿qué haces a la chiquita? ¡Me encanta! ¡Perdonad, chico, que aquí ya tengo que seguir ahí! ¡Me hace falta más! ¡Me encanta! ¡Hola! ¡Oye, Jorge! ¡Ay, el corderito! Sí, el corderito puede pasar y buscan un huesito cómodo, el corderito. ¡Ay, no! ¡Pobrecito! ¡Ay! ¿Cómo no se llama el corderito? ¡No grita y que no se sienta! Esperamos a entender que le estás tirando del pelo, que están llamando por... ¡Mierda! ¡Caterina, Caterina! ¡Qué carta! ¿Qué controla? ¡Mierda! ¡Caterina, hombre! ¡Buenoso previously! ¡Carteria, Caterin! ¡Carteria, Caterina! ¡Santos minutos! ¡Santos minutos! ¿Pero qué pasa? ¿Qué invento es esto? ¡Que nos toquen! ¡No se parecían!